Quiero que quede muy en claro que todas tenemos perspectivas diferentes, ya sea de la película y del libro, pero para mí creo que estas son las partes de donde están fundamentadas todo este TC trailer. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video se va a tratar sobre mi opinión acerca del TC trailer de After We Fell y para que entren en contexto se los vamos a dejar aquí para que ustedes puedan opinar conmigo acerca de las escenas que estamos viendo en este TC trailer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vocês pretendían ser fisa awakenssión? Así, ha sido yo. ¿Cómo ping María te confias? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El mesmo zoning es Remember que leMER se te ofrece? Después de nos MMA. ¡Suscríbete al canal! Fuente contraigo Y pues bueno, después de todo esto, de lo que vimos, de lo que ya vimos y volvimos a repetir, voy a estar relacionando yo las partes del TC Trailer con las partes del libro donde yo lo relaciono con eso. Ok, quiero que quede muy en claro que todas tenemos perspectivas diferentes, ya sea de la película y del libro, pero para mí creo que estas son las partes de donde están fundamentadas todo este TC Trailer. Bueno, lo primero que nos enseñan en este TC Trailer es una llamada entre Yardin y Tessa. Esta llamada sí sucede en el libro, se desarrolla después de que Yardin haya ido al gimnasio y él esté en el departamento que compartía con Tessa. Tessa le cuenta todo lo que pasa sobre su trabajo y de ahí se desarrolla esa llamada. Y creo que es algo pequeño, pero que significa algo importante porque es donde Tessa se empieza a desenvolver más de lo que ya estaba con Yardin, pero nunca había hecho eso anteriormente y entonces creo que es un punto o un capítulo importante para nosotras. Después, en los primeros segundos también, se ve que hay un bote, hay un abrazo entre Yardin y Tessa y esto también se desarrolla en el viaje que tienen con Ken, Karen y London cuando se van a la casa de Campoellos 5. Se desarrolla lo del barco, lo del yate y hay una partecita muy pequeña que a lo mejor no sucede igual como en la película, pero sí sucede en el libro que Yardin se le acerca a Tessa y le dice te quiero y ella repite también esa palabra y yo creo que a lo mejor no la simbolizaron con palabras pero nos dieron ese cambio de Yardin con un beso y siendo más afectivo con Tessa. Y bueno, el club de jazz que se ve en el TC trailer. Se ve a Tessa bailando con un vestido rojo, a Yardin creo que se le ve con traje, si no mal recuerdo. Y pues bueno, esta parte sí se desarrolla en el libro. Y bueno, concretamente es cuando Yardin la va a visitar a Seattle en uno de los tantos viajes que hace, ¿verdad? Lo invitan a la inauguración del club de jazz. Ellos van, Tessa en un momento empieza a bailar con Yardin en la barra y sabemos lo que sucede en ese preciso momento y yo creo que es también una escena importante porque después de eso se desarrollan demasiadas cosas en el libro que mínimo no nos las van a poner, pero van a decir tengan, leímos el libro y ahí está una escena que a lo mejor ni ustedes mismas acordaban pero ahí está. Otra escena que se desarrolla aquí es el abrazo de Yardin y Lillian. Aquí nos muestran a una Tessa sentada en la mesa. Yardin se para, le abraza a Lillian y se dicen algo pero en el libro realmente lo que pasa es que van a cenar con los amigos de Ken, que son Max y no me acuerdo qué otro personaje y Yardin y Lillian ya están sentados en la mesa cuando ellos, Landon y Tessa llegan. Recuerden que aquí también ellas dos llevaban el mismo vestido y ya saben lo que se desarrolla ahí y yo creo que esta escena no sé cómo no las van a plantear a ciencia cierta en la película porque la verdad al momento a donde vamos creo que nos vamos saltando entre muchos capítulos, la verdad. El encuentro de Robert y Tessa aquí ya en el DC trailer nos lo muestran que Tessa está fuera de algunas puertas y yo supongo que es un hotel, la verdad. Y Robert como que trabaja en ese hotel pero todavía no sé si sea cierto, ¿no? Siento que esta escena para meter a este personaje yo creo que lo van a meter como un triángulo amoroso otra vez. Recuerden que ya en la primera película tuvimos a Zed en la segunda tuvimos a Trevor y en esa tercera no creo que sea la excepción de que nos metan a Robert otra vez como un triángulo amoroso pero recordemos cómo se conocieron en el libro en el libro se conocieron en la cena del viaje que fue con la familia de Jardín y ellos al final de la cena se encuentran afuera del restaurante y ellos tienen una conexión Robert y Tessa y Tessa le empieza a platicar sobre Jardín algunas cosas cómo se está desarrollando la cena quién es la que está sentada al lado de él y cosas así y acaban bebiendo afuera del restaurante entonces siento que o nos lo meten como amigo o entra como el triángulo amoroso pero yo a lo mejor le van a dar otra perspectiva y yo creo que va a ser el amigo de Tessa pero de toda la vida pero que apenas acaban de encontrar yo otras dos escenas que me llaman muchísimo la atención es Jardín en el gimnasio y Tessa entrando viendo a Jardín en el gimnasio y creo que esas escenas son súper ardientes en el TC trailer además de que sí sucede en el libro entendamos que en el libro Jardín no puede dormir Tessa tampoco y sucede esta búsqueda en la casa de Vance y se encuentran ahí en el gimnasio y ya sabemos todas lo que sucede pero siento que ponerlo ahorita en la película y dárnoslo en este TC trailer creo que fue excelente propuesta excelente desarrollo de la película porque así a nosotras nos tienen un poquito más tranquilas de que mínimo nos pusieron atención en en los tweets que les mandamos en los mensajes que les mandamos por Instagram en todo o sea siento que ahora sí nos pusieron atención a todo el fandom y nos hicieron caso y yo creo que con esta escena lo confirmamos un poco para seguir con las escenas ardientes creo que está en el TC trailer la escena del jacuzzi creo que esto me dejó sin palabras verlo segundos o sea creo que ha sido lo mejor que han hecho durante todas las películas y creo que dejaron y aplastaron todos los TC trailers que había anteriormente espero que no nos la arruinen pero lo que nos dieron fue súper mega espectacular más la escena del gimnasio creo que verla y ver cómo Jardín y Tessa en el espejo verlos cómo arde ese fuego esa conexión también también a mí me dejó sin palabras o sea pueden ir a ver mi reacción aquí a nuestro canal de YouTube y pueden ver cómo reaccioné o sea me dejó sin palabras o sea yo estaba de o sea es igual al libro entonces muy buen punto con estas dos escenas creo que es espectacular en el trailer la verdad no sé qué nos vayan a dar pero creo que nos van a dar un trailer de superior y nos van a dejar a todas con la boca cerrada otra escena que me llama muchísimo la atención es Robert Tessa y Jardín todas relacionamos esta escena con que es la pesadilla de Jardín pero recuerden que en el libro Jardín la tiene con Seth y obviamente es en el departamento y toda la cosa pero por lo que yo veo o por lo que bueno pienso yo que nos van a dar otra perspectiva yo creo que es si es la pesadilla pero nos van a dar la traición que tiene Tessa o sea todo lo que sucede las que saben del libro saben lo que estoy hablando la traición y todo eso entonces yo creo que nos van a dar esta escena más esta escena juntas o sea que Jardín se esté imaginando que tenga esta pesadilla pero que realmente a lo mejor si esté pasando porque nadie sabe si vaya a ser realmente la pesadilla o vaya a ser real esta escena entonces tenemos esas dos opciones que sea la pesadilla de Jardín o que sea la traición que marcan libro pero aquí en la película no lo muestren diferente entonces yo los dejo a su consideración y pues bueno o sea no sé qué decir bueno concluyendo este video el DC trailer ha sido lo mejor han sido los mejores segundos nos metieron muchísimas muchísimas escenas del libro y yo creo que en algunas van a venir tal cual pero en otras yo creo que si nos van a cambiar esa idea de los personajes de cómo se conocen quiénes son por qué por qué los pusieron realmente en la película entonces por mi parte siento que fue una excelente idea que hayan cambiado un poco todo esto y espero que no me defrauden y ya estoy ansiosa por ver la película aunque en México todavía no llegó ni siquiera a los cines pero bueno mínimo va a llegar a plataformas digitales y pues bueno me despido y nos vemos en un próximo video adiós a programs es e a a a a a a a a Gracias por ver el video.